Quien sí sobrevivió fue un cachorrito que cayó a las vías del metro. En redes sociales, el propio metro informó que el personal de transportación coordinó el rescate. Él estaba ahí en la estación Chavacano después de que un usuario accidentalmente soltó al animalito y este cayó en las vías. Si usted viaja en metro con mascotas, recuerde, debe de llevarlos en transportadoras para evitar tragedias. Este pequeñito, este lomito, sí se salvó. Esa es la buena noticia. Y vea, pero estaba chiquititito. Lo vio, era una cosa de nada. Se salvó de milagro también.